En esta actividad vamos a investigar qué es lo que está funcionando mal en este proyecto y vamos a tratar de encontrar una solución. A este proceso de investigar lo que está funcionando mal en un proyecto y de encontrar una solución para arreglarlo, se le llama en informática depuración, depuración de un programa. Bien, pues vamos a depurar este programa. En este proyecto, cuando se pulsa la bandera verde, lo que tendría que ocurrir es que ambos personajes dicen un mensaje y se ponen a bailar. Sin embargo, si pulsamos la bandera verde, vemos que solamente el gato muestra el mensaje y baila. Dance party y baila. Y luego dice fun y sigue bailando. Sin embargo, Gobo, el otro personaje, no se mueve. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bien, vamos a inspeccionar el código de ambos personajes a ver si encontramos dónde puede estar el error. En el código de el gato, vemos que al presionar la bandera verde, tiene todos los bloques que manejan el comportamiento para decir un mensaje y bailar. Sin embargo, si vamos a Gobo, vemos que el código es muy parecido. ¿Pero qué le falta? Lo que le falta es un evento. Un evento que le diga que esto tiene que ejecutarlo cuando se pulse la bandera verde. Por tanto, si añadimos este evento, al presionar la bandera verde, ejecuta todo este código de aquí. Vamos a ver qué ocurre. Si pinchamos ahora la bandera verde, ambos personajes muestran el mensaje y bailan perfectamente sincronizados, tal y como veis, ya que tienen exactamente el mismo código, tanto uno como el otro.